Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Dulce Gabriela y si eres nuevo aquí, bienvenido. Les voy a poner un poco locas, pero te aseguro que te gustarán. Antes que nada, quiero agradecerles, siempre les estoy agradeciendo, pero de verdad, muchas gracias a las más de 120 personas que me están siguiendo ahora. Yo sé que para muchos a lo mejor es poquito, pero para mí significa bastante que ustedes vean mi contenido, que me den like, que me comenten, como pueden ver. Hoy estoy de rosa, más rosa que nunca, porque no está mi fondo morado y eso se debe a que ahora traigo una nueva sección llamada mi top 5 y les platicaré un poco más de mí en estos tops que quiero hacer. Este primer top, como pueden ver, mi peinado está muy Sailor Moon-esco, pues es porque el día de hoy les traigo a ustedes un top de cosas que amo desde la infancia. De hecho, este es el nombre de mi top de animes de la infancia. Antes que nada, quiero decirles que este top 5 es de animes de mi infancia. Yo sé que hay muchos animes y muchas infancias y quiero compartirles un poco de lo que yo vi en mis niñas y los que considero que son los 5 mejores. Ok, y empecemos con el número 5. El número 5 es Ranma y medio. A mí nunca me ha gustado Ranma, de hecho a mí me gustaba más Ryoga en cuanto a chicos, pero ahora odio más a Ranma de lo que ya le daba. Yo sé que pensaban que iba a decir que ahora odio a Ryoga, pero no. Ryoga es un buen chico, pero no es tan buen chico como yo pensaba. Wow, wow, wow. Si ustedes no saben de lo que estoy hablando, bueno, les voy a decir que es Ranma y medio. Ranma y medio es un anime, sacado de un manga, que trata de un chico que con el agua caliente, o era con el agua fría, que con el agua fría se convierte en chica. Su papá lo compromete con una chica llamada Canetendo y Ranma junto con su papá se va a vivir a la casa de los templos. Entonces, de la nada salen un chorro de chicas que también aman a Ranma y Ranma se deja querer. Yo sé que muchos piensan que no, no se deja querer, pero sí, porque si no te importaran a las demás chicas dirían, wow, wow, wow. Tranquilo viejo, tengo prometida. Y no, no lo hace. Me gusta la historia de Ranma, pero eso es por lo cual lo puse en el quinto lugar. Pero no deja de ser un buen anime. Si te vas a introducir a este mundo del anime, adelante. Es aceptable. Y aquí están los episodios en YouTube. El puesto número 4, que antes no sé por qué estaba en el puesto número 5, y ahora con todo esto del Pokémon GO y todo eso, pues dije, no puede estar en el puesto número 5. Quise ponerlo en el número 4. Y estoy hablando de algo que de verdad marcó mucho, mucho mi infancia, y es Digimon. Yo sé que pensaba que iba a decir Pokémon, pero no. Digimon marcó tanto mi infancia que yo lloré con el último episodio. Mi persona que favorita era Talmon, aunque Angelmon estaba muy guapo. Y, ¿sabes? Un dato muy curioso que me dijeron hace poco fue que en todo el anime nunca se hablaron Mimi y Mad, y yo los shippeaba. No puede ser posible que dos personas que shippeaba, que estuvieran juntos, nunca se hubieran hablado. Wow. El número 3 ya se pone, o sea, sí, para mí fue muy difícil hacer este top 5. Ahora el número 3, yo estaba, ¿quién elijo? Y voy a decir Inuyasha. ¿Por qué Inuyasha? Porque a los otros dos los amo más, pero Inuyasha también marcó mucho mi infancia. Recuerdo que a las 3 de la mañana, sí, a las 3 de la mañana yo tenía 10 años, y a las 3 de la mañana me desvelaba para ver los episodios de Inuyasha. Mi personaje favorito es Shumaru. Si no conocen la historia de Inuyasha, bueno, cuenta de un... ¿cómo decirlo? Un híbrido, un chico gato y una chava que de este tiempo, que viaja al pasado, y tratan de reunir una perla llamada la perla de Shikon, que es muy importante para salvar a la humanidad, ya que cosas que pasan en el pasado también ocurren en el futuro, o sea, donde ahorita estamos viviendo. Y la historia está muy padre porque habla mucho sobre mitología y... Es muy grandioso el mundo de Inuyasha y es una serie también muy recomendable. En el puesto número 2, ahora sí ya poniéndonos serios porque de verdad, no me voy a cansar de decirlo, me costó mucho trabajo hacer este top, pero definitivamente voy a tener que poner a Dragon Ball. Dragon Ball fue la caricatura que marcó no solo el anime, la caricatura que marcó mi infancia y que no paraba de verlo todos los días, coleccionaba todo de Dragon Ball, me encantaba coleccionar figuritas, el álbum de estampas, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z con 30 estampas grandes, Dragon Ball GT, ahora estoy viendo Dragon Ball Super. Mi personaje favorito y el amor de mi vida pertenece a ese anime. Y estoy hablando de Trunks. Dragon Ball fue un anime que no solo reunía a los chicos, sino también a los grandes, a muchas generaciones y a toda la familia, también a los niños y a las niñas. Por eso se me hace un anime súper emblemático que nunca va a pasar de moda y que sigue evolucionando constantemente y se les agradece a los creadores. Y ahora sí, en el puesto número uno, quiero decirles que este anime, cuando yo lo vi la primera vez, me impactó tanto que me hizo tomar como que ciertas actitudes hacia la magia. Yo no sabía lo que era un fan fiction, creo que todavía no sé qué es lo que es, pero yo de niña escribía mis propias historietas basándome en este anime porque me encantaba tanto. Sakura Kaptors habla sobre Sakura Kinomoto, quien es elegida para reunir a las cartas Club. En esto se encuentra con muchos personajes y tiene que reunirlas. Ese es un anime muy bonito, muy mágico y se los recomiendo bastante. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas, 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 muchas gracias por visitar mi canal. Se los agradezco bastante. Quiero mandarle un saludo muy especial a Yari y a Brisa que están viéndome. Muchas gracias por verme. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí viéndome mi canal. Denle like, compartanlo, suscríbanse y todas esas cosas que la gente hace. Por favor, díganme si ustedes están de acuerdo con este top de animes de la infancia. Si coinciden, si han visto alguno, cuáles son sus favoritos. Todos esos son muy buenos comentarios para mí y se los agradezco de corazón. Mi nombre es Lucia Gabriel y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!